Nueve años de desagradar a las autoridades haciendo periodismo, gracias a cada uno de nuestros seguidores que nos ha permitido estar como espectadores en primera fila de los acontecimientos en Jalapa. En la escuela número 2 hacen efectiva la séptima entrega de refacción escolar, así lo dijo el director de dicha escuela, Efraín Salazar Peralta. Así es, el día de hoy y mañana precisamente nosotros como centro educativo estamos siguiendo las instrucciones del Ministerio de Educación de realizar lo que es la séptima entrega de alimentación escolar. Con esto pues prácticamente se concluye lo que son las entregas de alimentación que el Ministerio de Educación tenía programado para las escuelas públicas del país. Profesor, el efecto que haya tenido la entrega o este mecanismo de entrega de alimentos. Pues a raíz de la pandemia, sabemos todos, desde el año 2020 se ha venido haciendo lo que era la entrega de alimentación escolar de esta manera, por medio de bolsas de alimentos. Considero yo pues que ha sido un apoyo y un soporte para los padres de familia para venir y paliar esta parte difícil que ha traído la pandemia a cada uno de los hogares. Por parte de este centro educativo, ¿cuántas niñas o niños están beneficiando? Nosotros como centro educativo, pues nuestra matrícula es de 810 niñas y el 100% de las estudiantes están siendo beneficiadas con el, bueno, fueron beneficiadas durante el ciclo escolar con el programa de alimentación escolar. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net Gracias. Gracias.